Para responder oportunamente a los llamados de emergencia, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán utiliza grupos de WhatsApp, aplicación Seguridad Chimalhuacán, además del monitoreo permanente del territorio municipal con cámaras de videovigilancia. Autoridades locales informaron que a través del programa Círculos de Seguridad, los policías asignados a un cuadrante se reúnen con vecinos de las diferentes comunidades estrechando la comunicación con la creación de grupos de WhatsApp, donde se genera información de primera mano para responder oportunamente a un auxilio o prevenir el delito. Asimismo, la corporación cuenta con la app Seguridad Chimalhuacán para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, a través del cual los usuarios se ponen en contacto con uno de los operadores del Centro de Seguridad Estratégico de la Comandancia Municipal. Además, pueden realizar denuncias con mensajes de texto y fotografías y reciben información relevante de las acciones policíacas. Cabe resaltar que en el territorio municipal operan 240 cámaras de videovigilancia, las cuales están monitoreadas permanentemente por cerca de 60 elementos. Policía de Chimalhuacán, trabajamos juntos contra la inseguridad. y Gracias por ver el video.